Estonia oficialmente se convirtió en el primer país digital del mundo. Bueno, cualquier persona común y corriente como vos y yo podemos hacernos ciudadanos de Estonia por internet. Es tan fácil como llenar un formulario y pagar el trámite que cuesta 300 dólares. Bueno, pero ¿para qué quiero ser ciudadano de Estonia? Y acá empieza lo bueno. Pasás a ser ciudadano digital de Estonia. Pasás a tener este documento que trae una suerte de pendrive. Por la facilidad que tenés al crear una empresa que no pague impuestos o pague extremadamente pocos. Todo el dinero que vayas ganando va a parar a una cuenta bancaria de la Unión Europea. Si no retirás la ganancia, los impuestos son del 0%. Esto quiere decir que si te dedicas a pagar sueldos de tus empleados, pagar servicios de tu empresa y otras cuestiones, no vas a pagar nada de impuestos. También podés establecerte un sueldo donde sos el empleado de la empresa que cumple un rol específico, o no sé, administrador, y querés retirar la ganancia, tenés que pagar entre un 12 a 20%.